Es el programa electoral con el que el PP concurrió a las pasadas elecciones generales. 214 páginas bajo el título Lo que España necesita. Haremos un decálogo con sus principales compromisos y lo que ha ocurrido en lo que va de legislatura. Ningún país en Europa, incluso los que han tenido una crisis económica tan profunda como la nuestra, ha destruido tanto empleo. El paro es el drama que singulariza a la crisis española. Reducir el paro era su principal promesa. Cuando Rajoy accedió al poder en noviembre del 2011, en España había más de 4.420.000 personas inscritas en el INEM. Según el último dato del mes pasado, son ahora casi 4.428.000. El PP aprobó su prometida reforma laboral. Durante los últimos años, los españoles hemos afrontado la mayor subida de impuestos directos e indirectos de la democracia. Nuestro sistema fiscal no está adaptado a un mundo que ha cambiado. El gobierno de Rajoy es el que más ha subido los impuestos en lo que va de democracia. Lo ha hecho 41 veces y ha creado 10 nuevos impuestos. Aceleraremos la reforma de las cajas de ahorros para garantizar la mejor gestión posible de la actividad bancaria con reglas de mercado y para separar la obra social de la actividad financiera. Las cajas de ahorros acabaron desapareciendo y sus responsables han corrido suerte dispar. Unos están pendientes de la justicia y otros no han tenido que responder. El paro masivo y la incertidumbre asociada a las rentas familiares han deteriorado los niveles de accesibilidad a la vivienda en propiedad y han provocado un fuerte aumento de las ejecuciones hipotecarias. Impulsaremos una política que mejore los niveles de accesibilidad a la vivienda. Casi 400.000 ejecuciones hipotecarias. La mayoría acabaron en desahucio. El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La reforma de las pensiones conllevó un recorte de 33.000 billones de euros, exigido desde Bruselas para el plazo 2014-2022. El gobierno aprobó retrasar progresivamente la edad de jubilación a los 67 años. La aprobación de la ley de dependencia respondía a una necesidad real de la sociedad española. Su aplicación ha defraudado las expectativas, con cientos de miles de ciudadanos esperando recibir una prestación que no ha llegado. No existe un modelo de financiación suficiente. El gobierno aprobó entre sus medidas de ajuste un recorte de 1.108 millones de euros anuales en esta partida, que estaba situada en los 6.000 millones y que comparte con autonomías y usuarios. Existen en nuestro país muchos entes locales que carecen hoy del tamaño y los recursos necesarios para atender de forma eficiente los servicios a los ciudadanos que exige una sociedad moderna. El PP apostaba por una reforma local que incluyese la reducción del número de municipios que existe en España, 8.119. Una reducción que no se ha producido. La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos. La segunda ya tal. Modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas. Fortaleceremos la independencia del Tribunal como órgano y la de sus miembros. Un constitucional clave en el proceso catalán y cuya elección no se ha variado. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como a los menores. Una joya definida con la posición interna y externa.